Yo no sé lo que vendrá, solo sé que estás conmigo para siempre Nada me separará de tu amor que me acompaña eternamente En todo el universo, Jesús, mi único deseo eres tú Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo eres tú Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo eres tú Yo no sé lo que vendrá, solo sé que estás conmigo para siempre Nada me separará de tu amor que me acompaña eternamente En todo el universo, Jesús, mi único deseo eres tú Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo eres tú En todo el universo, Jesús, mi único deseo eres tú Jesús, mi único deseo eres tú Eres tú Eres tú Jesús, 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 eres tú Mi única pasión eres tú Todo lo que necesito está en ti Todas mis sueños, todo lo que quiero Todo está en ti, todo está en ti, todo está en ti, todo viene de ti Todo viene de ti, todo viene de ti, Señor Jesús, 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 Jesús Mi alma te canta, mi ser te alaba Jesús Te adoro Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Jesús Te amo, te amo, te amo, te amo Jesús, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Jesús, Jesús, Jesús Jesús, tú lees mi corazón Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, tú eres mi corazón Todo el universo Jesús, mi único deseo Eres tú Solo en ti estoy completo Jesús, mi único deseo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Jesús Eres tú 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 Señor Eres tú 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 Condúcenos Señor Condúcenos Señor Eres tú 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 El deseado de las naciones, al único que venció la muerte por mí, que se ha adorado por siempre. Y en toda la tierra, el viento está soplado, y como un treno, vos se está escuchando. Dino eres tú, digno de la gloria y el poder, la creación se posa entre tus pies, amado Rey. Eres mi amor, eres la fuente de mi inspiración, levántate, levántate, solo a ti adobaré. Al único Salvador, al Rey de toda la eternidad, y sea la majestad, al deseado de las naciones, al único que venció la muerte por mí, que se ha adorado por siempre. Y en toda la tierra, el viento está soplando, y como un treno, tu voz se está escuchando. Dino eres tú, digno de la gloria y el poder, la creación se posa entre tus pies, amado Rey. Y eres mi amor, eres la fuente de mi inspiración, levántate, levántate, solo a ti adoraré. Solo a ti adoraré, solo a ti adoraré, Jesús. Solo a ti adoraré, solo a ti adoraré, solo a ti adoraré, por siempre. Por siempre, por siempre. Eres tú, digno de la gloria y el poder, la creación se posa entre tus pies, amado Rey. Y eres mi amor, eres la fuente de mi inspiración, levántate, 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 amado. Levántate, levántate, Jesús, reino y gloria. Levántate, 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 levántate y venga a gobernar. Levántate, levántate, trayendo la realidad del cielo sobre este lugar. Levántate, 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 derrumbando la pobreza, trayendo la libertad. Levántate, levántate, salvando las heridas de esta sociedad. Levántate, 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 Jesús. Y no eres tú, digno de la gloria y el poder, la creación se posa entre tus pies, amado Rey. Y tú, eres mi amor, eres la fuente de mi inspiración. Levántate, levántate, sólo aquí adoraré. Soy aquí, amor Por siempre y siempre, Señor Soy aquí Soy aquí Soy aquí Soy aquí Soy aquí Gracias por ver el video 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 Amo Gracias por ver el video Amo Gracias por ver el video Amo 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Amor, Amor, Amor tu presencia en mí Amor, Amor, Te Amor Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Pai, Pai y Espíritu Santo están dentro de mí Todo lo que deseo está en ti Todo lo que deseo está en ti Todo lo que deseo está en ti Todas mis fuentes están en ti Todas mis fuentes están en ti Todo lo que deseo está en ti Todo lo que deseo está en ti Todo lo que deseo está en ti Todo bien de ti, todo bien de ti, todo bien de ti De tu presencia, yo nací de tu presencia y volveré a ti Reconheço a tua presencia, reconheço a tua presencia As vezes tu vens como um terremoto, as vezes como um vento impetuoso As vezes como um fogo abrasador, as vezes de uma forma suave que eu amo reconhecer Fluirá aqui, fluirá em mim, fluirá aqui, fluirá em mim Vuelto suave, Espírito Santo, te amo Sopla tu viento, sopla tu viento, fuirá aqui Espírito, sopla tu viento Espírito, sopla tu viento Não importa a maneira Espírito, só queremos tua presencia Sopla vida Espírito, sopla vida Espírito, sopla vida Espírito, sopla vida E a nos atonaverá ¡Suscríbete! Estoy aquí, estoy aquí, en lo secreto, hazme oír tu voz, quiero encontrarte, acércate a mí. Quiero mostrarte todos mis secretos para que puedas estar siempre en mí. Por siempre en mí, en mí, en mí. Quiero enamorarme más y más de ti, amado, enséñame a vivir para ti. Con el brillo de tu gloria quiero estar apasionada, no puedo vivir sin ti. Jesús, el uno para el otro somos. Jesús, el uno para el otro somos. Que yo te amo, yo te quiero, eres mi deseo, eres mi pasión. Que yo te amo, yo te quiero, eres mi pasión. Que yo te amo, yo te quiero, eres mi deseo, eres mi pasión. Jesús, el uno para el otro somos. Jesús, el uno para el otro somos. Que yo te amo, yo te quiero Eres mi deseo, eres mi pasión Que yo te amo, yo te quiero Eres mi deseo, eres mi pasión Que yo te amo, yo te quiero Eres mi deseo, eres mi pasión Porque yo te amo, yo te quiero Eres mi deseo, eres mi pasión Eres mi pasión Eres mi pasión Mi llamada Eres mi amada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy llamando Te estoy buscando a ti Ven a mí Corre a mis brazos Ven a mí Yo te estoy esperando ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y un nuevo tiempo, una nueva historia comenzará Una generación apasionada por ver tu verdad No cediste de fuerza y no olvidaste nuestro camino Con tu presencia, con tu presencia Cantivaste nuestras vidas con el brillo de tu vida Para siempre viviremos en ti Te daré la gloria, te daré la honra El destino de adorar, el destino de adorar Y te daré honores, te daré canciones El destino de adorar, el destino de adorar Te daré la gloria, te daré la honra El destino de adorar, el destino de adorar Y te daré honores, te daré canciones El destino de adorar, el destino de adorar Amado Jesús 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 Mi amado Jesús 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 Mi amado Jesús 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 ¿Qué sucede esa mala? Versos 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 A integers habe Versos 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 Cata Enciende esta generación, Señor Una buena historia se escribe aquí Enciende esta generación, Señor Enciende esta generación, Señor Enciende esta generación, Señor Solo tú eres mi fuente Solo tú eres mi vida La alegría es que estés hoy en mí Y yo en ti Como tú nadie me ha amado Tu eternidad has puesto en mí Hoy estoy apasionada Por ti Y tú por mí Andaré de tu majestad Me quedaré contemplándote Jesús 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 Así, así, sólo tú eres mi fuente, sólo tú eres mi vida. Mi alegría es que esté el sol en mí y yo en ti. Como tú nadie me ha amado, tu eternidad has puesto en mí. Hoy estoy apasionado por ti y tú por mí. Y cantaré de tu majestad, me quedaré contemplándote. Ante tus pies mi corona está, me quedaré contemplándote. Y cantaré de tu majestad, me quedaré contemplándote. Ante tus pies mi corona está, me quedaré contemplándote. Jesús, Jesús, sólo a ti adoraré. Jesús, Jesús, sólo a ti te adoraré. Y cantaré de tu majestad, me quedaré contemplándote. Ante tus pies mi corona está, me quedaré contemplándote. Y cantaré de tu majestad, me quedaré contemplándote. Ante tus pies mi corona está, me quedaré contemplándote. Y cantaré de tu majestad, me quedaré contemplándote. Y cantaré de tu majestad, me quedaré contemplándote. Contemplándote. Contemplándote a ti, Señor Jesús. Contemplándote a ti, Señor Jesús. Contemplándote